¿Y no llevas a grabando con el móvil en la mochilita? ¿Con odio? ¿No? ¿Cómo se va a grabar así? Mira, ahí viene calla. Muchas gracias por venir a la grabación. Llegas en el momento exacto. Llegas en el momento exacto. en el fondo del local de la policía nacional más una de municipales ya ha funcionado? si acuérdate de moverte despacio en el momento y los ojos y el siguiente que luego lo tienes que ver en la tele y no corres la puerta y no corres ahora tu cerebro lo procesa de maravilla y tal en la tele no lo procesas muévete lo más despacio que te das la camisa no es que tu volvaste rojo ayer me hablarán la muerte si me llega y no te vuelvo a ver la muerte 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 no por porque nombraron la comisión que tenía que hacerlo entonces el pasado tuve conocimiento de que era una brecha la muerte 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 si que luego la responsabilidad es mayor por el mecánico que los accidentes, cualquier cosa. Y lo que pasa es que ellos no lo reparan nada, es decir, no lo reparan nada porque no se han reparado. Lo sacas que está en un árbol y lo cambias en el otro. O sea que es cambiar y poner una tuerca. Y el Secretario de Judicial está por ahí, ¿no? Este de la gafa me parece que es, ¿no? Pues no sabemos. Pues será, ¿o no? Están en su salsa ahora mismo con la bandera ahí. ¿Cómo está? Yo te voy a decir lo que me pasó Tenía médico a las 9 y 10 Fui, lo cambié Y podía haber elegido Y poniendo a menos cuarto Llego Y después no quería fallarte De todas formas De todas formas Esto de Hay que cantar ahora cuando vaya a ver el cerrajero Y luego ahora cada uno Pero hay que cantarlo eso Dicen la gente Tú empiezas Bueno aquí hay todo un batiburrillo de cosas Pero si aquí hay gente de este tipo Ese por ejemplo es un islamista Claro Ese es de los que se van a Siria De los que se van a Siria Lleva el cinturón de explosivos Se van a Siria al hacer la guerra santa No crees que yo estoy en contra Que el otro día estuve en la frontera No te dejaron pasar No hombre No queríamos pasar por un cárcel bien grande De tu vida Corre en serio peligro Un poco posible Cualquiera se ha metido en posa Bueno Lo que te dicen es que La vida es un teatro La vida es un teatro Es un teatro Importante ser buena persona Puede ser lo que quiera Pero ser honrado Oye, la bandera al Beti Corre que está ruga Oye, vete a tu Yo soy el aspecto Te ha quitado la bandera Claro, viene el cerjero Tiene que venir primero La comisión policial Ah que no ha venido Alguien faltará Que no actúan Ya que la he visto No sabemos Oye, ¿y tú que sabes Jesús, tanto de no? A mí me ha desaparecido aquí Un del WhatsApp Uno que uso mucho ¿Tú sabría? ¿En el WhatsApp? Un contacto Sí Un contacto de un grupo No de un grupo Eso ya no te sé decir Si fuese un contacto normal Es que si hay algo Que no puedo hacerlo ¿Eh? Sí, puedo hacer una cosa Eso sí, claro Eso puedes meter Lo que son las cosas Meter en Internet Pero mire cómo recuperar Contacto de un grupo O sea Y pegarte ahí Eso suelen aparecer cosas Es como lograr Con la Internet Hay que preguntarle Las preguntas Justo lo que quieres saber Yo soy tan torpe Para Internet Yo, yo sí Yo hago así las cosas Me voy a no sé qué Y cómo Cómo cambiar de fecha Aquí tú lo que tenías Pues tú eres el de fiestero ¿No? Jesús Lo de eso En la Internet Lo que no hay Con la Internet Y en 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 la Internet No, que tú eras, 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 eras. Yo era de todo, pero me han dejado en el mar. Bueno, ¿qué es eso de la calle de la Ballesta? ¿Se ha creído súper bien? Bueno. Gracias. El andamio, la mina, no discrimina. Eso hay que cantarlo. ¿Cómo el andamio? Tienes que estar ya en el conamorafón. No, joder, pero hay que estar. A ver si va a tener la fe. No, que va, yo paso. Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Tienes que mentalizar ahí que, bueno, ya... Ya lo tiene conmigo. ¿Entiendes? No, yo, casi. Que verás que lo tiene... No, no, no. ¿Sabes qué es tuyo? No, no, no. ¿Cayo? Ah, el compañero. ¿Cayo? ¿Cayo? ¿Eso es fascista, no? Sí, sí. ¿Compañero tuyo? De momento sí. ¿Compañero tuyo? ¿Cómo que de momento sí? Pero, bueno, ahora, cuando tienes penales... Y ya te quitan el permiso y todo. Te digo que esto, que ya que... No, no, yo no. Si, vamos, compañeros están cayendo así. Sí, no, te digo que ya que... Pues tendrán de sentarse al penal. Que lo van a... Alguien de penales y lo... Se va a producir el alzamiento, pues, tomárselo un poco a la consulta social. No, una tienda de dos meses. Trabajos en la actualidad, ¿verdad? Ya, ya. Ya. Tengo miedo que hay ahora mismo. Los jueces son pacientes. Sí, 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 sí. ¿Quién? Se pone una maniña en el camino y luego te dicen que te hay que pasar y ya está. Vamos, vamos, tranquilo, ¿no? Esto va yo creo... ¿Qué pasa, Ramón? Buenos días. Sí, esto. ¿Ten ahí? Lo mejor va a ser cuando... Ya estamos aquí. La policía está maligno, ¿no? Pero... No, yo lo que pasa es que... Estamos aquí en la calle Alcantaje número 1, ¿no? 28. Venga, ahora. Venga, ahora. Venga, ahora. Venga, ahora. Venga, ahora. ¿Quieres? Claro, no. Es un compi. Que también tiene un embolado este macho. ¿Sabes lo que tú? Tú quieres hablar en el camión por menos... No, eso quiere que eso, que eso, yo voy a decir. Hay unas cosas ahí que quiero. ¿Qué quiere que? No, son tuyas. Son tuyas. No, son muebles, unas mesas y tal. Bueno. Me hubiera cogido cosas que... Hay cosas ahí. Se le ha olvidado la rueda de las mesas. No sé yo. No. No sé. Están ni a favor de uno ni otro. Y puede ser que sí o que no sabes. Sí, pero... Si tengo que ver nada, tiene que estar de una manera. Tengo. Así es. De todas maneras... Espera, de manera. ¿Eh? De todas maneras... El su gasto está muy bien todos los fregados. ¿Eh? ¿Qué ha conseguido mostrar? El su gasto va a todos los fregados que hay. Porque es un valiente. Porque es un valiente. Y tú tienes que volver. Ya, pero es que yo tengo que trabajar. ¿El trabajo es este? ¿Qué diré yo? Hombre, pero... Tú no sabes lo que yo te agradezco que estés aquí todos. Yo tengo que hacer hoy muchas cosas. Pero... Y en especial a ti... Cuando se termine me voy. Pero estas cosas hay que hacer hoy por ti, mañana por mí. Si no, hombre... Si no conseguimos nada, que no arreglamos el mundo, pues no arreglamos el mundo. Bueno... Pero... No, sí, pero... Imagíname aquí yo solo, sin nada. No. Como un marginado. Un primer plano. Un primer plano. Estás a ver los gitanos. Los gitanos como defienden la familia. Tocan a un gitano y sale todo el plan. ¿Eh? De todas maneras... De todas maneras... Sí. Cuando se pierde no se sabe uno lo que gana. ¿Verdad? Muchas veces pierde y no sabe lo que gana. Pues... Porque es que esto... Ya tú la... Este ambiente aquí... Sí, sí, sí. Así que es... Sí, porque si no me quitan esto... Cambias. A lo mejor te viene bien. Cambias de aire. Sí. Te quitas esto y... Yo a Jesús te he dicho que en esta historia tienes... ¿Sabes? Y si no le hace feliz le hace... Si es que... Si es que... Con esto... 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 Juan Carlos... Pues... Parece al loco... Pero hace una labor divulgativa... Te flipas... Coge a un tío por banda... Y le da la vuelta... Y le da la vuelta... Y le da la vuelta... Dile cómo se la mete a la gálica... Y le da la tripa... Tiene que tener la polla un borrico... ¿Eh? Se lo pregunto... ¿Eh? Se lo pregunto... Una coneja... Con esa tripa... No me duda... Ya te contaré... Que es una conoce... Pues... Ahora sí que parece un chimpanzé... Que esta es... Un gorrila de esa... Bueno... Pues aquí... El problema estamos en... Que tú... Las mujeres que hay subvencionadas... Coge... Las situaciones... Se juntan... En el caso... 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 Tiene una... Farsa quemada... Es que vamos a una... Que... Que... Se puede suicidar... Sí, bueno... Y empiezan a sacar la cántina... Porque es que... Lo que no hay derecho... Es que... Tú dices... Sí, 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 sí... Ya está... Escucha... Pues fíjate... Que no hay... ¿Por qué hay tan pocas mujeres taxistas? Yo creí que lo de la barba era un postizo... Que te habías comprado... Para hacerte la foto... Para hacerte la foto... Y me dije... Si quieres ser taxista... Pero vamos... Con eso... Con esa pinta... Vas por la calle... Y en cada esquina te piden la documentación... No... En cada banco veas dinero... Pero es otra cosa... Pero bueno... A mí también me gustaría... Ser... Estos grupos que van a ayudar a las mujeres... En taxistas... Para lo cual... Y ya las... Porque fue... Atacarlas a ellas... Dije... No he visto nunca... Porque solamente... No he visto nunca... Pero... Pero... Ahí ya las... Ahí ya las... Ahí ya las... Ahí ya las... Te he visto... No, esto es por una... Habla de unos intereses y costos, 45.000 euros y intereses y costos que es 45.000, que es mentira porque es 45.000 intereses por acá y las costas son por los abogados. A lo mejor ayer le han cobrado 7.000 euros, pero a mi nunca han puesto 15.000 intereses, 15.000, 4.000 intereses y 19.000. No, si se presentó ningún apóstol, lo quiere usted, vale. Gracias. 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 Cogemos. Cogemos. Cada uno una chisma. Y nos ponemos así. ¿Es que no se tiene un desespero? No, no. Ese es el dueño de... ¿Ese es el dueño de... ¿Ese es el dueño? ¿Y como todo? Ahí arriba. Caliente. Es que tiene miedo, tío. A ver. Hay que coger ahí la parafernalo y la ponemos aquí encima. Sí. Y la cobrilla haciendo otra parte, probablemente. Sí. ¿El señor? ¿O se puede hacer a la expresión y seguir a la otra? A la expresión. No. Esa es la cosa. Claro. Está por aquí. O sea, está en la vida. Por la que se le va a correr para el tema de la tierra. Este coche es tuyo, ¿no? Oye, escucha. Vamos a coger todo lo que se puede y lo ponemos aquí dentro del coche. ¿Y qué coche? Es tuyo. Es que como es a la tienda, igual luego hay un soldado fuera. Hay un soldado perdido. Hay que mirarlo. ¿De dónde ocurrabas? Bueno, ya va a ser de la mascarilla. Más a la izquierda, Zugasti. ¿A tu izquierda? Deslízalo. Ahí, ahí, ahí. Es un adivino. Es un mensaje psicológico. Es un mensaje psicológico. ¿Qué no, qué no? ¿Qué no, qué no? Sí, hombre. Pero me la veo en la esquina. En el coche, en la esquina. ¿No la ves con un pantalón oscuro y un bluza más clara? A la derecha o a la derecha. ¿A la derecha? Ah, es esa. El pantalón oscuro con... Sí, sí, sí. ¿Se nos va a hablar? ¿Está receta aquí para acá? No, porque sí, porque ya está. Sí, sí, está. ¿Está aquí? Mira. Una piruleta y aquí delante. Muchas maneras. Sí, se ve. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. Gracias. Se cree que así va a hacer algo este. Esto se llama igualdad. Gracias. 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 aportar y eso no va a cortar para que lo comien la pancarta para que las quemen La primera vez que va a tener que abrir un poco de la boca y un poco de la boca. ¿Qué es lo que está haciendo? Entrar por la búsqueda. Ah no, no. Va a cortar la barba. ¿Qué es lo que está haciendo? Entrar por la búsqueda. Ahí te puedo ir. ¿Qué es lo que está haciendo? Entrar por la búsqueda. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Entrar por la búsqueda? Tieta táctil. Empeñe la convocción de tomar la conciencia. Eléctric de la posición de la voz. No. Estaba enñaquil. Tienes un poco de acción. Tienes un poco de acción. Tienes el agua. 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Y esto es mas fácil, No, eso es más fácil, eh, porta la puerta, entra adentro, entonces y luego soldados, no, luego soldados, soldados, el mismo caso que adentro. Hola Ahora lo que se va a encontrar, saco de pie. Pregunto el azucaste. Yo tengo delito, pero tú también me has sobrado de pena, ¿eh? Qué gilipollas tienes. Yo tengo delito, pero tú también me has sobrado de pena. Ya, 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 ya. Vamos a comer. ¿Tú lo armando? Sí. ¿Cuál? Vamos a hacer. A ver. Bueno, cuando quiten las pereatonas, vamos a ir, ¿no? Está por atrás si os ha salado, bueno. Temos no gasto, no. Como cada vez hay está ofendo. ¡Qué estés! ¡Suscríbete al canal! No viene el fichi aquí, ¿eh? El fichi ese no viene a... La alcaldesa del canal, ¿verdad? No, 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 no... La alcaldesa del canal, ¿verdad? La alcaldesa del canal, ¿verdad? No, 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 no... La injusticia es un pan. 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 La injusticia es un pan.